Hola, buenos días. 7 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Hoy se vota en 19 de los países miembros de la Unión, entre ellos España. Desde las 9 de la mañana están abiertos los colegios en la península y una hora después se han abierto en Canarias. En las Palmas está Fátima Hernández. Gracias, Lara. Y como suele ser habitual, los candidatos y los principales líderes políticos han madrugado para ir a votar. Poco antes de las 10 de junio, los dos cabezas de lista de los partidos mayoritarios han votado esta mañana en sus respectivos colegios. Hoy votamos los ciudadanos de 19 países de la Unión Europea porque el resto lo han hecho ya. En total, 375 millones de personas llamadas a las urnas para elegir a los más de 700 representantes que van a componer la nueva Eurocámara. En la sede de Bruselas, donde lógicamente la jornada electoral se está siguiendo con especial atención, está el corresponsal de... Desde primera hora de la mañana, Televisión Española les está informando puntualmente del desarrollo de la jornada electoral. Bueno, es todo, pero solo de momento porque volvemos con la última hora sobre estas elecciones y, como no, otras noticias a las 3 en punto en el Telediario. Hasta entonces, siguen informados como siempre en el canal 24 Horas y también en nuestra página web rtv.es. Hasta luego. Adiós. Adiós.